¡Hola a todos! ¿Cómo están? ¡Cohan! Espero muy bien, yo bastante feliz por acá de traer pues un nuevo vídeo para el canal. El día de hoy estaremos revisando por supuesto los libros que me habría adquirido en el evento llamado Philwa 2023, del cual ya tengo un vídeo en mi canal y que si ya lo vieron muchas gracias y si no pues los dejaré en la parte final del vídeo para que vayan a leerlo y pues sepan un poco de a qué evento fui y de los cuales pues traje estos libros. Sin más que mencionar empezaríamos a revisar los libros. Como ustedes saben yo estoy como que en una campaña por leer la mayor cantidad de libros nacionales que en las que pueda y vamos a empezar con uno de ellos. Vamos a empezar con el gran Virgilio Macal. El mundo del misterio verde es un libro que pues me falta del autor todavía. Estoy leyéndolo como tal, lo había visto en segunda mano pero naturalmente estaba bastante, bastante maltratado en la mayoría de veces que lo encontraba. Acá pues su versión está totalmente genial, sin ningún tipo de aulón, está casi perfecto. Es un libro que me alegra mucho haber conseguido y por supuesto que vamos a revisar dentro de poco. También siguiendo con el mismo autor, tengo entendido, vamos a tratar de tapar esto por acá. Tiene un símbolo que pues ya saben que está prohibido en la mayoría de plataformas, entonces disculpen la situación. En este aspecto, Negrura también es otro de los libros que este escritor nos dio. Esto enfocándose pues en los, entiendo yo en el tiempo que vivió él con respecto al evento de la Segunda Guerra Mundial. Como se vio directamente desde Guatemala, un país que podemos decir que no participó activamente. Y he visto a través de este escritor pues es algo que me llama muchísimo la atención y pues estaríamos viendo. Este libro sí tengo que confesar que lo compré meramente por ser un completista con el autor. Ya que es un autor que me parece que no dejó como que una lista pareciera interminable. Libros fueron relativamente pocos, entonces quiero completarlo, quiero leerlo y creo que si termino estos dos. Solo me faltará uno, si mal no recuerdo. Entonces me emociona también a ese aspecto. Siguiendo también con el tema de los nacionales, vamos a seguir con Mario Monteforte Toledo. La historia de Donde Acaban los Caminos es una historia que me dejó bastante mal, me dejó pensando por días, me dejó reflexionando. Y es un libro que pues naturalmente merece toda la fama que tiene. Teniendo en cuenta de que si con ese libro me fascinó, tengo como que ganas de darle oportunidad a más de sus libros. Y acá tenemos el de Entre la Piedra y la Cruz. Solo he visto como que una pequeña reseña a este libro, no cuenta demasiado la persona que lo cuenta. Entonces queda prácticamente como que de sorpresa este libro y pues vamos a ver. Y siguiendo también con la misma edición, esto sí lo conozco un poco más o tengo un poco más de referencia. Que sería Ana y Té del mismo autor. Esto con la temática de ser en la sociedad guatemalteca, con los pensamientos que pareciera tener Toledo son mucho más profundos. Una crítica, incluso podría decir que una crítica constructiva. No viendo como que todo el tiempo todo lo que está mal, sino que buscando aquello que podemos mejorar en algún punto. Confío muchísimo en su literatura. Los libros específicos que iba buscando para Filgua como tal son unos libros mexicanos que quería adquirir. Y pues encontré dos de los tres que andaba buscando. Uno es esta, temporada de huracanes de Fernanda Melchor. Perdón, todavía no me acostumbro a los nombres. Pues no los he leído la primera vez que me voy a acercar a ellos. Este es un libro que me parece que por lo que trata está dando mucho de qué hablar. Y por supuesto quiero ser partícipe de esa conversación, por así decirlo, o situación que se presenta con este libro. Conozco realmente muy, muy poco de lo que tenga que ver con este libro. Solo me parece escuchar que hace una referencia a alguien que los desviven. Y después sabría que me parece que acusan a alguien injustamente. O me parece que muy justamente. Entonces no lo sé. Hay como que un misterio ahí, un aspecto detectivesco. Suena que me lo voy a terminar bastante rápido ya que no es un libro muy largo. Así que me da orgullo de presentar el siguiente. Ya que en muchos lados leí que este podría ser considerado el mejor libro mexicano de la historia. Y me emociona muchísimo. Ya que para mí el mejor libro guatemalteco de todos los tiempos es el señor presidente. Ahora vamos a la hermana república de México. Pedro Páramo por Rulfo. Este libro costó un poco encontrarlo porque se me indicaba de que un día anterior, lo que fue el viernes, se lo habían terminado. Es un libro muy solicitado actualmente. Y créanme, todas las reseñas que he visto, bueno, 90% para ser honestos, sí ponen a este libro muy muy en alto. Es un libro bastante corto. Me parece muy bien escrito. Entonces tengo como que mucha emoción por ver qué es lo que tenía por contar Juan Rulfo. Cuál es su historia, conocer la literatura mexicana, empezando por, podemos calificarlo lo mejor de lo mejor. Vamos a empezar y ahí pues vamos a ir viendo como tal. Lo que sí me soluciona un poco es de que andaba buscando también el libro llamado Macario. Me parece de Treving. Todavía no sé pronunciar muy bien su nombre. Era otra historia que quería encontrar. Libro físico, por supuesto, que es lo que a mí me mata, los libros físicos. Pues no pude encontrarlo y pues bueno, realmente dos de tres no está para nada malo. Esto estoy un poco empezando con, podemos decir, estos libros de emprendimiento o desarrollo personal. Creo que hay una tendencia actualmente de hacia este tema. Me parece que es o lo amas o lo odias. Mi acercamiento como tal, quiero que sea bastante despacio. He leído pocos. Los que he buscado me han agradado de cierta manera. Y creo que una persona que busca tener bastantes tareas, bastantes tareas, este puede ser un libro que me guste bastante. Esta edición pues yo la quería en inglés. Justamente entiendo que es su idioma original. Porque me parece que hace un año que no he leído un libro en inglés. Nunca está de más realmente entender, buscar sentido en algo que no está específicamente en tu idioma. Bueno, acá quedará. No estoy convencido de que tanto contenido podría hacer sobre esto. Porque pues muy probablemente por más que me esfuerce, no podría hacer un contenido mejor. A los que pues ya saben, hay muchas personas que hacen contenido a esto. Entonces, pues vamos a ver ahí qué nos ocurre. Pero sí o sí les contaré qué me pareció. Pero si me gustó, lo considero pesado, tal vez muy estricto. Pues bueno, hay muchas cosas que vamos a ver. Y por último, podemos decir que esta fue mi compra responsable de Filwa. Porque como que no había necesidad, pero me gustó tanto al momento que lo vi que pues no lo pude dejar pasar. Y bien me limitó de poder comprar tal vez dos libros más. Pero creo que actualmente todavía mi emoción sigue. Este como tal es un libro de cómic, le podemos llamar Crisis Infinita. Esto entiendo que es de la compañía DC. Este es una historia que me dijeron que sigue después de Crisis en Tierras Infinitas. O algo parecido de este cómic. Es precisamente lo que yo estaba buscando. Pero no lo encontré. Me dijeron que se lo habían llevado un día antes. Entonces, como que estuvo muy fuerte el día viernes en Filwa. De verdad, lastimosamente yo no pude ir. Fue un día después y como que ya no había mucho. Entonces, wow. Realmente, para todos los géneros se está yendo bastante rápido. Así que, por favor, vayan lo más antes posible. Naturalmente, no quiero que pase algo con este video. Entonces, no puedo mostrarles como que demasiado. Naturalmente, es un libro que está enfocado meramente en un historio de cómic. En Crisis Infinita, pues, data al multiverso que existe en el tema DC. Me parece que fueron los primeros en presentarlo. Ellos se desarrollan muchísimo mejor en este tipo de contenido. Así que me da mucha ilusión, pues, leerlo. Confío de que este, pues, sí. Que en cuestión de unas tres horas máximo, pues, ya lo haya leído. Lo haya disfrutado. Aunque esto simplemente por decir que lo tengo, pues, lo he comprado. Y así es lo que ha pasado. Esto es mi experiencia con los libros. Lo que me ha dejado Filwa como tal. Como saben, todavía tengo unos libros retrasados. De la última vez que hice un book haul. Pero, por supuesto, es un evento que no se puede dejar pasar. Así que, queda todos invitados, por supuesto, a adquirir un libro. Espero que vayan a este evento. Estos fueron los que yo pude conseguir. Pero, una vez más, quiero hacer la salvida de que vayan a buscar lo que a ustedes les guste. Siempre me cuentan por acá. Si fueron, compraron algo, se compraron algo. O, pues, tal vez compraron un libro en estos días. No necesariamente, por supuesto, en el evento. Así que, será todo por mi parte el día de hoy. Nos vemos en las reseñas de los libros bastante pronto. Y será hasta una próxima ocasión. Bye.